Maniáticos de Castalcine, bienvenidos a otro video de Cine Maniátic MX. Traemos un look muy negro porque vamos a hablar del color negro en este video. Una película que me dejó gratamente sorprendido para bien, para bien, mucho para bien. Y créanme que yo llevaba las expectativas hasta el pinche cielo con esta película. Y me las cumplió. Todo eso y muchísimo más. Hoy vamos a hablar de El Regreso de un gran director de cine. Para ser específicos de cine, de terror, vamos a hablar de esta película que me tiene... Está increíble. También tengo que acomodar mis ideas para explicárselas, pero vamos a hablar hoy de la película que creo yo que es una de las mejores de terror del año. Teléfono negro. ¡Cómo no! ¡Métale a la intro, guapo! Ya vámonos de una vez, de una vez, porque está bien buena la película, de una vez. Teléfono negro. 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 Bueno, maniáticos, para hablar de esta película, primero tenemos que hablar de esta persona. Scott Derrickson. ¿Quién es Scott Derrickson? Uno de los mejores directores de películas de terror que nos han dado en los últimos años. Vamos a hablar un poco de su filmografía. En el año 1995 sale Love in the Rings, en la cual fue director y fue guionista. En la siguiente que creo yo que marcó su carrera, o que por lo menos me marcó a mí mucho esa película que dije, verde, que estoy viendo, El exorcismo de Emily Rose del año 2005, donde también fue director y guionista. Después tenemos una de las más aclamadas y, para mi gusto, una de mis películas de terror favoritas, Sinister, o bien Siniestro, del año 2012, donde también fue director y guionista. Sinister 2, o Siniestro 2, en el año 2015, él fue el director y guionista de Doctor Strange la primera parte en el año 2016. Una película muy buena, también ya encorcionó en el lado de los superhéroes. Y para el año 2021, como productor, lo tenemos, o lo tuvimos mejor dicho, en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Yo creo que aparte del gran director que tuvimos en ese proyecto de St. Raimi, tener un productor como lo es Scott Derrickson, fue muy afortunado para todos los fans de Marvel. Un hombre que regresa en este año 2022 para su gran película, para su gran retorno al cine de terror, Black Foe. Bueno, hoy vamos a ir hablando, obviamente, un poco del casting, pero también vamos a ir hablando de la primicia de la película. En el año 1978, se empiezan a dar unas desapariciones de niños por alguien al que conocemos como The Graver, o bien el Raptor. ¿Qué quiere decir? Es una persona que se dedica a secuestrar niños y en total, según yo, van cinco niños hasta este momento. Hasta que secuestran a un niño llamado Finney, interpretado por Mason Tames. Este niño es un actorazo. Simplemente es un actorazo. ¿Y quién es el Raptor? Ah, bueno, ahí te va. El Raptor es nada más y nada menos que Ethan Hawke. Así es. Este persona que tuvimos como villano en Moon Knight, que vimos en la noche de la expiación, que hemos visto también en Sinester, que hemos visto en muchísimas películas y nos ha demostrado una y un millón de veces que es un actorazo, él aquí es el Raptor. Y, bueno, ¿de qué va la película? Pues simplemente este personaje de Finney, junto con su hermana Gwen Saw, que es interpretada por Madeleine McRae, son dos hermanos que viven en el poblado y se dan cuenta de cómo van desapareciendo poco a poco los niños, hasta que el desaparecido, sí, así es, como lo viste venir, es obviamente Finney. Sin embargo, ¿dónde tienen en la habitación a Finney? Hay un teléfono negro en la pared, un teléfono que aparentemente está desconectado. Sin embargo, él al contestarlo o al oírlo sonar y contestarlo, empieza a comunicarse con los niños o con las víctimas anteriores de el secuestrador, de el Raptor. Y estos tienen una misión, ayudarlo para sobrevivir y para escapar de este rapto y de esta persona. Esta película nos muestra a una especie de persona muy trastornada en el contorno del Raptor. Vamos a hablar un poquito más ya de ello. Ok, como les comentaba, esta película nos habla precisamente del Raptor y nos habla de una persona bastante trastornada. Una persona que secuestra a niños simplemente para, de alguna forma, jugar con sus vidas, jugar con ellos, jugar a un juego que ellos denominan el niño malo. Entonces, ¿qué sucede? Todo el ambiente que existe en esta película, sin meternos ya al rango de spoilers, es buenísimo. Existe una tensión increíble, existe una tensión que sientes en la piel de estas películas tan tensas, tan de suspenso, que ya se va a escapar y nos escapa, ya se va a escapar y nos escapa, ya se va a escapar. Pero ya lo volvió a agarrar el Raptor. Son de estas películas que te mantienen al filo de la butaca, son películas que te mantienen ansioso y que obviamente esto lo tienes que tomar muy en cuenta, le tienes que poner específica atención a cada uno de los detalles porque si no, no te vas a dar cuenta de lo que está pasando o de lo que está por pasar. Desde el aspecto de ver a la niña Gwen, que tiene una especie de sexto sentido y de ver como este niño Finny empieza a oír por el teléfono a las víctimas anteriores del Raptor, es bastante bueno ver como todo al fin y al cabo se va acomodando y es que este director no deja ni un solo cabo suelto en esta película. La interpretación de Ethan Hawke como esta persona enferma, esta persona trastornada, el Raptor es simplemente increíble, simplemente increíble. Toda la película va bien acomodadita, vas tirando del hilito y si vas tirando bien del hilito sin voltearte para el otro lado vas a llegar a la conclusión y vas a entender qué demonios está pasando dentro de ello. Hay actuaciones magistrales, no solo de estos tres personajes como los recuerdo, Gwen Finney y el Raptor. Hay muchos personajes que actúan bien, sin embargo la historia se centra en ellos tres. El ver cómo se va desarrollando todo, cómo la niña de alguna forma busca la ayuda donde no la encuentra para poder encontrar a su hermano es simplemente increíble. La historia es desgarradora porque desde el momento en que empiezas a empatizar con un personaje aunque te lo presentan por cinco minutos y después es raptado te das cuenta de que ese personaje jamás va a volver. Sin embargo, más adelante vemos que esto no es del todo cierto y eso es bueno. La intriga que te deja con la película, el hecho de saber que te tienes que involucrar dentro de la historia para encontrar el porqué de todas las cosas o el porqué está pasando esto o el porqué precisamente a él es algo simplemente increíble. La película está muy, muy buena la película, tienen que verla, tienen que apreciarla, tienen que sentirla porque es una película muy buena. Yo tuve la oportunidad de verla ayer y la vi en las salas de Cinemax de Dolby Atmos y si tú tienes la oportunidad de entrar a estas salas con sonido envolvente para esta película no te vas a arrepentir, pero nada, nada, nada te vas a arrepentir. Son de estas salas tan envolvente el sonido que aparte de que la historia te coloca dentro de ella el sonido te ayuda bastante, bastante, bastante para poder apreciar la película, para sentirla, para hacerla tuya para hacerte un personaje, digamos así, más de la misma película, para sentirte dentro de ella. La película juega con el horror, juega con el terror y juega con el suspenso incluso va a jugar con tus nervios, eso te lo puedo asegurar. Para mí, Black Phone es una de las películas más buenas de este 2022, eso es lo que yo pienso y de verdad me encantó, simplemente es increíble. Y mira, que no es solo porque te lo diga una persona que es fanática del trabajo de Ethan Hawke ni tampoco fanática del director, simplemente es que la película es muy, muy buena. Vamos a hablar un poquito de ella con spoilers, ya sabes que en la siguiente animación te dejo el minuto al que debes de ir para no comerte los spoilers. Muy bien, después del spoiler alert, si estás aquí es porque ya viste Black Phone o porque no lo has visto pero quieres saber qué pedo. Bueno, pues simplemente, vámonos de lleno. El teléfono, ¿por qué puta suena un teléfono que está descompuesto o que prácticamente no está descompuesto porque en sí no está descompuesto? Bueno, simplemente, ¿por qué? Porque dentro de este teléfono, digamoslo así, son todos los niños que han sido secuestrados se comunican a través de este teléfono hacia el personaje de Finny. ¿Para qué? Para darle una opción de cómo poder escapar. Que si puedes usar el alambre que yo usé para tirar la ventana. Que si puedes usar la tapa del baño para excavar dentro de un muro y ahí poder salir por un congelador que está al segundo del otro lado. Que si puedes excavar el hoyo para que yo, porque yo lo dejé ya casi hecho y ya nada más es que salgas por ahí. Que no vayas a salir porque es parte del juego del raptor. Ahora sí sal porque es juego del raptor. Y si no sales se va a aburrir y te va a asesinar. Y cómo se acomoda todo. El personaje de su hermano del raptor, el que está, digamoslo así, de alguna forma, tratando de resolver el caso y no se tiene ni la más remota idea de que el raptor es su hermano. Es simplemente increíble eso. O sea, el cómo en la misma casa donde tú vives está pasando algo y tú no te das cuenta. El ver la brutalidad o la forma tan fácil, digamoslo así, que le es para el raptor matar. La forma tan fuerte que es este... Que tiene Ethan Hawke de representar a estos personajes trastornados. Es buenísima, buenísima. Es sumamente increíble y eso le aporta muchísimo a la película. Yo creo que si hubiera sido otro actor, igual lo pudo haber hecho bien. Pero Ethan Hawke absorbió perfectamente el personaje. Al igual que este niño, Finny. El enfrentamiento final, digamos, la siguiente del secuestrador y Finny es simplemente una joya. El ver cómo todo lo que le dijeron a estas personas... Ah, porque ahí te va. Sí se está comunicando con las personas que fueron raptadas anteriormente, con los niños que eran raptados anteriormente, pero esos niños están muertos. Entonces, el ver cómo desde el ámbito paranormal es más el deseo de venganza o el deseo de justicia de los niños de los que han muerto a manos del raptor. Pero el que vuelve, digamoslo así, de alguna forma de la tumba es algo misterioso, algo paranormal, algo que obviamente la mete en esta modalidad de género de terror suspenso. El ver cómo la niña, su hermana, tiene un sexto sentido que sueña con cosas para poder encontrar a su hermano y parte de la historia se resuelve gracias a ella, gracias a ella y encuentran la casa donde sepultaba a los niños, este enfermo. Y tenía una casa enfrente donde tenía mantenidos recluidos a los niños y enfrente estaba la otra cosa donde tenía los cadáveres de los niños. Simplemente increíble. Te digo, la película te hace empatizar con personajes porque sabes precisamente que esos personajes posteriormente van a desaparecer. Además, el trabajo de música y ambientación te meten en el pedo súper increíble. El trabajo de ambientación y música es chulo, 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 chulo. Es una película increíble, es una película buenísima. Si tienes la oportunidad la tienes que ir a ver. Esa es mi parte de spoilers, el hecho de la parte de paranormal verla en la sala de cine. Simplemente increíble. Véanla en Dolby Atmos. Y si no la has visto y tienes la oportunidad de volverla a ver, ya que estás viendo spoilers, véanla en Dolby Atmos. Y bien, pues obviamente ya le vamos a entregar su buena calificación a Blackphone. Pero antes de eso, te recuerdo que si no estás suscrito y te gustan las reseñas de películas, las especiales de Funkos, el hablar de cine entre amigos y demás, te suscribas al canal. Aquí abajo está la campanita. Aquí abajo está el botón de suscripción. No te cuesta nada. Pícale, pícale de una vez. Te va a gustar el contenido. En fin, quiero también saber tu opinión sobre Blackphone o el teléfono negro. Quiero saber qué opinas tú de esta película y si te llenó tanto como a mí. Porque te digo, yo iba a las expectativas muy altas. El saber quién iba a actuar, quién iba a dirigir y de lo que iba a tratar la película, iba yo con las expectativas altísimas y me las cumplió. Y a lo mejor me voy a echar a gente fanática, fanática del terror encima porque no les va a aparecer la calificación. O tal vez sí, no lo sé. Pero mi calificación para Blackphone es un 9. Una película sumamente increíble. Es una película que esperábamos. Pues ya tenía ratito que no veía yo algo de terror en el cine que de verdad me llenaba de terror que me asustara. Hay unas escenas. Y como ustedes saben, esto lo comenté en la parte de spoilers. Si ya lo viste, si no, pues obviamente en la parte de cine spoilers no lo comenté. Pero ahí te va. Si tienes esta oportunidad de verlo en Dolby Atmos, velo en Dolby Atmos. ¿Por qué? Porque el trabajo de sonido, el trabajo de audio, el trabajo de música, el trabajo de ambientación es una joya. Esto te ayuda muchísimo para entrar en la historia. Está poca madre en mano. Está increíble. Si tú tienes la oportunidad, vela. No te vas a arrepentir. Es una película muy increíble. El regreso de este director al terror no nos decepcionó. Muy buena película. Esa es mi opinión. Muy, muy buena. Creo yo que esta película va a tener un boom bastante bueno. Y esperemos que sí. En fin. Espero que te haya gustado este video. Y espero que te haya gustado la película. Así es que ya la viste. Mi nombre es Raúl Reina. Vivan 100 años en el cine. Y nos vemos en el siguiente video de Cinemaría de Tiki Mediqviz. Cuídense mucho mi gente bonita. Y contesten el teléfono. ¡Suscríbete al canal!